El 10 de septiembre del año pasado, Mauricio Funes llegó al acto de presentación del proceso de consulta iniciado por el FMLN para elaborar el plan de gobierno de 2009. Como ya corrían rumores, la atención se concentró en el todavía periodista Mauricio Funes. ¿Qué talidad de que viene usted a este evento? ¿El periodista o como posible candidato para saber cómo se dice? Como periodista. Sigo ejerciendo el periodismo. Hoy mismo en la mañana tuve mi programa y mañana sigo teniendo mi programa. Carlos Mauricio Funes Cartagena nació el 18 de octubre de 1959. Es egresado de licenciatura en letras en la UCA e inició su carrera de periodista en televisión en el año 1986. Ha trabajado en los canales 10, en el canal 12, en el 15. Y el 27 de septiembre de 2007 la dirigencia del FMLN reveló que le había ofrecido la candidatura presidencial por lo que al día siguiente, justo al día siguiente, Funes cerró su ciclo de trabajo periodístico. Abro otro más desafiante y que demanda mayor compromiso. Ayer la comisión política del FMLN me comunicó que había tomado la decisión de proponer mi candidatura al Consejo Nacional de este mismo partido político para encabezar la fórmula presidencial del 2009. El 11 de noviembre de 2007 el FMLN realizó un multitudinario acto en el estadio Cuscatlán para ratificar la fórmula presidencial compuesta por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Por cualquier cosa yo quiero preguntar a los convencionistas e inclusive a todos los que están aquí ¿Están ustedes de acuerdo en Mauricio Funes y en Salvador Sánchez Serén? Que lo oigan bien, en mi condición de próximo presidente de la república declaro, declaro el 11 de noviembre del 2007 como un día de homenaje a la paz en reconocimiento a todos los luchadores y luchadoras que ofrendaron sus vidas por construir un nuevo El Salvador. El FMLN quiso obviar que el día 11 de noviembre del año pasado, bueno, que el 11 de noviembre del año pasado se recordaban ya 18 años del inicio de la llamada ofensiva guerrillera hasta el tope algo cuestionado por el ex jefe guerrillero Dagoberto Gutiérrez. Ahora bien, si los compañeros dirigentes del FMLN usaron esa fecha para que el 11 de noviembre de 1989 funcionara como continente de un contenido no lo supieron defender y eso es muy lamentable por cierto yo vi un programa tuyo con uno de ellos y no supieron explicarlo pero de su propio peso cae el 11 de noviembre es una fecha increíblemente fuerte y pesada ellos no lo supieron defender dirigentes del FMLN si ustedes buscaron esa fecha conscientemente debieron decirlo claramente frente a frente y defenderlo. Mauricio Funes inició entonces su pre-campaña política el 12 de diciembre le expuso a un grupo de empresarios lo que pensaba de dos medidas duramente cuestionadas por el FMLN habló ese día de la dolarización y del tratado de libre comercio con los Estados Unidos usar un amplio proceso de debate nacional y de consulta sobre la pertinencia o no de mantener la dolarización y los acuerdos comerciales sobre todo con Estados Unidos sin embargo y esto hay que prestarle mucha atención las propuestas de modificar o incluso de revertir dichas políticas la reversión de la dolarización y del TLC con Estados Unidos cerraría toda posibilidad de llegar a acuerdos políticos con importantes sectores pero economistas como Claudio de Rosa dudan que el viraje de las posturas del FMLN vaya más allá del discurso del candidato presidencial a mí lo que me preocupa es que si bien el discurso se ve muy concertador muy interesante en ese sentido es un discurso que son de grandes frases clichés de grandes cambios que vamos a hacer cómo vamos a lograr esto y vamos a mejorar la seguridad y vamos a asegurar el estándar de vida no puede ser que vivan con 200 dólares pero al final no hay nada concreto cuando uno busca un candidato busca a alguien que lidere que tenga seguridad que sea convencido y convencente y cuando a él le preguntan por ejemplo en temas claves si se requieren más impuestos dice yo no estoy seguro cuando le dicen pero usted cree que pueden tener 300 dólares de salario mínimo yo no estoy seguro cuando le dicen desearía volver al Colón yo no estoy seguro entonces es tremendamente preocupante un discurso sin base y cuando le entran después un poquitito a preguntarle de manera directa sobre temas lo que él demuestra es que yo no estoy seguro desde que fue anunciado como candidato presidencial a fines de septiembre Mauricio Funes venía corriendo solo en la pre-campaña política y aprovechaba cada ocasión para criticar al gobierno y al partido Arena en el caso de Arena en la medida que se trata de un partido que representa intereses cada grupo de interés está haciendo valer su cuota de poder dentro del partido pero el analista de Alberto Gutiérrez le recuerda a Funes y el FMLN que nada está escrito en política y que todavía falta mucho para las elecciones del 2009 no se van a enfrentar con Arena sino con la derecha cualquier sueño del FMLN basado en que se va a dividir Arena es un sueño iluso porque si yo estoy basando mi fortaleza en las probables debilidades de mi enemigo yo ando mal pero además no se equivoquen la derecha tiene capacidad para unificar Arena no se equivoquen y el 15 de marzo el partido Arena eligió a Rodrigo Ávila como su candidato presidencial Ávila tiene una opinión formada sobre su principal adversario Mauricio Funes Jorge es el candidato que el FMLN escogió yo lo he analizado desde hace varios meses y a mi no me preocupa Mauricio Funes a mi lo que me preocupa es lo que el representa y he visto discursos distintos y posturas distintas no hay una consecuencia entre lo que el partido ha dicho y lo que el partido ha hecho el año pasado vimos como se quemaron llantas en la calle se incendiaron banderas americanas inclusive se se quebraron vidrios en manifestaciones organizadas por el FMLN donde se hablaba en contra del dólar y del TLC y hoy estamos oyendo un discurso distinto bueno con este marco de referencia vamos a comenzar ya las preguntas y el análisis de las propuestas del candidato presidencial del partido FMLN Mauricio Funes que ya está con nosotros Mauricio bienvenido y estamos listos para pues comenzar no sea a preguntarte a comentar todo lo que ha significado tu giro y tu cambio a la política y tu candidatura y ahora ya pues el tema de tus propuestas cuéntame en que momento se desencuentra encuentro con el FMLN en que momento te encontraste con el frente para ellos escogerte como candidato y tu aceptar la propuesta a lo largo del año pasado el FMLN su liderazgo tomó contacto conmigo entiendo que después de la reforma estatutaria que llevó a cabo a finales del 2006 ellos comenzaron un proceso de consulta al interior de sus estructuras recurrieron también a instrumentos de medición científica encuestas de opinión para tratar de encontrar una persona que sin que estuviera alejado de su proyecto histórico y de su proyecto político también fuera capaz de convocar a la mayor cantidad posible de ciudadanos y ciudadanas y que endosaran confianza a una probable candidatura mi nombre figuró entre la lista de posibles candidatos más o menos a la altura del mes de junio el FMLN liderazgo el FMLN tomó contacto conmigo particularmente su coordinador general Medardo para informarme que estaban consultando mi nombre y que mi nombre gozaba de mucho respaldo al interior de las diferentes estructuras del partido por supuesto que yo le dije que esa consulta no dejaba de tener riesgos profesionales porque inmediatamente se podía iniciar toda una campaña como así ocurrió en mi contra y en contra de mi ejercicio profesional en la medida en que se filtró que estaban consultando que mi nombre figuraba aun cuando ni me lo habían planteado ni yo había tomado una decisión porque no tenía una oferta concreta y eso fue lo que mantuve hasta finales del mes de septiembre cuando la comisión política perdón una pregunta y nada más ¿por qué cuando te plantean ese tema no lo rechazaste de tajo? ¿por qué no dijiste miren no me interesa la política y si me interesa no me interesa con el FMLN? ¿por qué no tenía por qué hacerlo? o sea si te interesaba la política la política siempre me ha interesado tengo una participación política no partidiste desde el momento en que escojo mi opción profesional que es la de un periodismo crítico reflexivo que busca institucionalizar el debate público y que tiene una incidencia política el hecho es participar en la vida política del país desde una opción partidaria lo que no significa que como periodista y como ciudadano al igual que todos los periodistas de este país tenemos una opción ideológica que acuerpamos pero que no ponemos tampoco nuestro ejercicio profesional en función de esa opción partidaria pero ya eras político entonces he tenido una participación política como la que tienes tú como la que tiene Enrique Altamirano cuando escribe sus editoriales como la que tiene cualquier otro periodista que ejerce el periodismo con compromiso con convicción lo que no he tenido sino hasta ahora es una participación política partidista pero mi trabajo por supuesto que he tenido incidencia política y debe de tenerlo todo periodismo debe de tener incidencia en la vida política nacional y lo tuvo desde el momento en que con los debates que yo estimulé y con la cobertura que estimulé estando en Canal 12 Televisión también creé condiciones modestamente hablando por supuesto para que se empujara el proceso de negociación que llevó finalmente la firma de La Paz pero frente a tu pregunta puntual yo en ningún momento me expresé ante mi público al que me debía rechazando la posibilidad de una oferta porque no la había tenido hasta el momento hasta el momento era un proceso de consulta nada más mi nombre fue consultado desde hace mucho tiempo acá mismo en este foro no bajo tu dirección sino que la de Eduardo Torres se analizó una encuesta de la CID Gallup allá por el año 2003 donde mi nombre figuraba como uno de los personajes públicos con mayor aceptación ciudadana y como un probable candidato en ese entonces no se hablaba la presidencia de la república sino que la alcaldía de San Salvador ahora por supuesto que yo he estado en la palestra y el FMLN consultó mi nombre con el costo que yo asumí de que la consulta pudiera derivar en algún tipo de críticas en mi ejercicio periodístico pero finalmente cuando me hicieron la propuesta yo la acepté y por eso es que tomé la decisión al día siguiente de haber aceptado la propuesta de concluir con mi programa porque no consideraba ético seguir con mi programa habiendo aceptado ya una candidatura recuerdo que en 2003 cuando se mencionó tu nombre y lo cual lo recuerdo muy bien tú dijiste más o menos planteaste algo así como tres condiciones dijiste que no aceptaría si era una elección interna porque no querías disputar protagonismos con dirigentes históricos como Chafik también pusiste como condición que el FMLN construyera una amplia coalición con diferentes partidos políticos y fuerzas y tres que estuviera agotado tu rol como periodista esas fueron las tres premisas que dijiste en aquella época las mismas tres valían o estaban vigentes para el año 2007-2008 cuando tomaste la decisión bueno hay que situar el contexto en el que se da la entrevista y donde yo di ese tipo de preguntas porque así respondidas daría la impresión que puse condiciones y yo no puse condiciones a mi el entrevistador Sergio Arauz me preguntó concretamente y Carlos Martínez que eran los dos entrevistadores del periódico El Faro que me citaron a un ciclo de entrevistas que se iniciaba conmigo justamente como periodista y me preguntaron si yo aceptaría una candidatura presidencial y yo dije depende depende de qué depende de las circunstancias en las que se dé para que yo pueda aceptar una candidatura presidencial tendrían que darse tres circunstancias dije y una circunstancia la más importante que es la que rescato de esa referencia que estás haciendo es que se haya agotado mi ciclo periodístico yo dije claramente considero que mi ciclo periodístico no se ha agotado es decir que puedo seguir aportando a la sociedad desde el debate público que estimulo como periodista y por lo tanto en ese momento yo no estaba interesado en ninguna candidatura presidencial ahora agregaba que además por no provenir de las filas partidarias y por no tener disciplina partidaria prefería no entrar en un proceso de disputa interna y mucho menos con un liderazgo de la talla de Chafik Handal y consideraba que también que en ese momento se requería de una candidatura que fuera resultado no únicamente de una propuesta partidaria sino que de un amplio consenso de fuerzas políticas y sociales pero entonces en 2007 esas condiciones tú preguntás si están vigentes o no si yo te preguntaba además que si ahora en 2007 que fue cuando se dieron las cosas ya se había agotado Turral como periodista yo considero que si si no hubiera seguido como periodista y no hubiera aceptado la propuesta del FMLN por muy bien ranqueado que apareciera en las encuestas y por muy bien apreciado que fuera por la base y por el liderazgo del FMLN porque sentías que ya habías dado todo lo que tenías que dar porque ya no sé de repente uno se aburre de hacer una actividad no es por aburrimiento el periodismo es una actividad muy apasionada y tú lo sabes muy bien y difícilmente uno se aburre como periodista porque consideré que para poder contribuir al proceso de transformaciones que el país demanda ya no lo podía hacer únicamente del ejercicio periodístico los periodistas contribuimos con el proceso de cambio que un país demanda en la medida en que institucionalizamos el debate público y en la medida en que abrimos los espacios de opinión información a la participación de las diferentes fuerzas que son convocadas por los medios periodísticos y tienen algo que aportar para la construcción de un proyecto de nación pero en mi opinión yo consideraba que podía aportar más a ese proceso de cambio ya no desde la palestra periodística sino que desde la palestra política optando un cargo de elección popular como el que el FMLN me planteó entonces si consideré que mi ciclo periodístico se había cerrado y lo dije en esa intervención que tú has reseñado en el reportaje lo dije claramente de cara a los televidentes por el compromiso que tenía con los televidentes considero que mi ciclo periodístico se ha cerrado quiero seguir contribuyendo a la institucionalización de la democracia en el país pero ya no como periodista profesional sino que ahora como candidato a la presidencia de la república ahora cuando uno decide dar un paso como ese del periodismo a la política partidaria hay diferentes opciones en el país pudiste haber corrido por ARENA por cambio democrático por el PCN por el PDC por el FDR bueno ARENA no me lo ofreció bueno pero es una posibilidad porque es un partido político legalmente constituido y tú eras una persona que estaba lista ya para entrar en la política ¿por qué el FMLN? bueno hay posibilidades que deben de tener un asidero de condiciones subjetivas y subjetivas para que la hagan posible que ARENA me lo haya pedido o me lo pudiera pedir en algún momento lo veo muy difícil porque ARENA siempre estuvo como fuerza política enfrentada al tipo de periodismo que yo ejercía a lo largo de 21 años buena parte de ellos ARENA como partido de gobierno otra parte la democracia cristiana con el expresidente Duarte ahora ¿por qué no otras fuerzas políticas? yo revelé en una entrevista también al periódico digital El Faro que yo si recibí la oferta de un partido político el FDR Julio Hernández junto con otros dirigentes del FDR me visitaron en privado a mi oficina de Noti Entrevistas en la colonia Escalón y frente a mi socio en ese esfuerzo periodístico Jato Asbun me plantearon que querían proponerme la candidatura presidencial del FDR ¿por qué lo tuve que hacer público? aún cuando yo mismo les pedí que esta plática se mantuviera en reserva porque se dio allá por octubre creo que finales de octubre del año 2006 un momento en que nadie estaba pensando en candidaturas ni yo mismo estaba pensando en esa posibilidad pero ahí hubo un primer ofrecimiento yo les dije que no que no estaba interesado que no estaba interesado en correr por ninguna candidatura y tampoco en hacerlo por el FDR pero luego después cuando ya se conoce mi nombre porque el FMLN lo hace público ha habido algunos intentos por parte del FDR y de cambio democrática por respaldar la candidatura y ha habido un proceso de negociación de la dirigencia del FMLN con cambio democrático fundamentalmente por acuerpar la candidatura pero que hasta ahora no ha llegado a feliz término lo que no significa que no esté abierta esa posibilidad sobre todo ahora que la tercera vía parece que va feneciendo sobre todo ahora que el ingeniero Arturo Zabla a quien yo respeto como empresario y como hombre visionario con ideas muy firmes sobre el tipo de cambio que hay que estimular en el país ahora existe esa posibilidad y las puertas están abiertas que se retome la negociación para ver si es posible construir una alianza con algunos partidos democráticos progresistas como el caso de cambio democrático y FDR vamos a ver entiendo lo de los otros partidos pero mi pregunta está centrada específicamente en por qué el Frente porque creo en el proyecto político del Frente porque considero que el Frente es una fuerza política que desde que empuja el proceso de negociación y entra a la vida democrática y se ajusta al mandamiento jurídico que establece la constitución y participa en la primera elección en 1994 desde entonces a la fecha se ha convertido en una fuerza con capacidad para gobernar para dirigir los destinos del país y tiene una importante representación tanto en la asamblea legislativa siendo ahora la segunda fracción mayoritaria del país como también por los gobiernos municipales que controla pero si no se acaba de mudar yo creo en el proyecto histórico y en el proyecto político del FMLN eso es lo que te iba a preguntar si crees en el proyecto histórico del FMLN crees en el FMLN o tienes que conocer el FMLN desde antes de que era partido político ¿cómo mirabas tú al FMLN allá por el 86 87 cuando te iniciabas como periodista y eras un periodista en medio de una guerra ¿cuál era tu visión del FMLN? una fuerza que había ganado beligerancia y que por lo tanto había que abrir los espacios para que esa fuerza expresara su proyecto de nación y así lo hice de hecho fui de los pocos periodistas salvadoreños que abrí el espacio que estaba bajo mi responsabilidad para entrevistar a miembros de la comandancia general del FMLN la primera entrevista se la hice en 1988 al entonces comandante Joaquín Villalobos en Costa Rica una entrevista que me trajo altos costos políticos y económicos porque inmediatamente la empresa privada algunos sectores de la empresa privada retiraron la inversión publicitaria de Canal 12 de televisión y Arena se incomodó en ese entonces estaba como no como jefe de la bancada pero si como diputado de Arena el mayor Roberto de Aguizón y entiendo que él dio instrucciones para que la fracción se cerrara y ya no se convirtiera en fuente de información porque les incomodó esa entrevista pero también entrevisté a Salvador Sánchez Serén a Francisco Jovel a Fermán Cienfuegos a Chafik Handal que fue la última entrevista que hice en 1991 un año antes de la firma de los acuerdos de paz ¿por qué razón abrí los espacios? porque creía que el FMLN era una fuerza deligerante y que por lo tanto tenía algo que decir algo que aportara a la construcción de un nuevo país y había que abrirle los espacios Mauricio tú te referiste ahora a la reforma estatutaria que hizo el Frente para centralizar y poder evitar los problemas del pasado que habían tenido a la hora de elegir un candidato a la presidencia tú sabes que el FMLN eso le trajo costos internos algunos procesos de división pero todo eso que hizo el FMLN guardarse la dirigencia máxima de esa decisión era para para dársela a alguien que se mereciera la candidatura presidencial que hubiera hecho méritos un partido tan grande como el Frente tan fuerte como el FMLN no le iba a entregar la candidatura presidencial a alguien que según ellos no se la mereciera ¿qué méritos has hecho tú para la dirigencia del FMLN como para porque ellos tomaron esa decisión como para venir y decirte Mauricio aquí está la candidatura presidencial bueno me lo dijeron expresamente me dijeron que consideran que yo soy un ciudadano que tiene vocación de servicio público y que lo demostré no desde la práctica partidaria pero si es del ejercicio periodístico profesional segundo consideran de que soy un hombre con sólidas convicciones democráticas que lo demostré también no desde la práctica partidaria sino que a través de mi ejercicio periodístico profesional consideran que también soy una persona con sólidos valores y principios que son determinantes para la conducción de la maquinaria estatal una vez se gana la presidencia y consideran que soy una persona que gozo de altos niveles de confianza y de credibilidad entre la población en un momento en que hay una crisis de credibilidad por parte de los partidos políticos y de los liderazgos tradicionales para ellos esos son elementos a considerar que consideraron en ese momento también que eran razones suficientes para ofrecerme la candidatura presidencial y yo los tomé como tales ahora por supuesto que tiene que haber una confianza de mi parte hacia el partido político proponente hacia la plataforma política que representa este partido para aceptar la candidatura no se trata de aceptarla por aceptarla o porque hay una ambición personal de ser candidato y de ser presidente de la república hay que creer en el proyecto histórico y en el conjunto de transformaciones que el FMLN está proponiendo para poder aceptar una candidatura y una responsabilidad como la que supone eso vamos a escuchar a una de las personas que en los últimos meses visitó el programa Carlos Alberto Montaner tiene su visión de cómo puede darse la fusión entre una persona que viene aparentemente desde fuera de un partido pero que coincide ideológicamente con él y cómo se puede dar esa reunión pone un par de ejemplos bueno, no es aparentemente desde fuera vengo desde fuera bueno, vamos a escuchar yo estaba parafraciendo un poco lo que Montaner va a detallar a continuación escuchemos a Carlos Alberto Montaner ¿cambió el FMLN? ¿puede cambiar un partido del 2004 a esta fe? los partidos pueden cambiar pero no cambian modificando la adjetivación y modificando el discurso político cambian seriamente cuando reúnen una reunión del partido una reunión un congreso del partido examina las bases ideológicas del partido y renuncian a aquellas cosas que les parecen repugnantes después de cierto tipo ciertas cosas que quieren rechazar yo conozco ejemplos muy interesantes en el año 78 yo estoy en España desde el 70 ya está en medio de la transición española se produce una cosa parecida ligeramente parecida hay un líder carismático en el socialismo que no es marxista que rechaza la tradición marxista del partido socialista Felipe González el partido sabe que tiene que puede ganar pero tiene que ganar con Felipe González que es el tipo atractivo Felipe González sabe que necesita el partido socialista pero no se quiere embarcar en un partido socialista la carga ideológica del comunismo o del marxismo no era o del marxismo las ideas contrarias al mercado contrarias a la libertad económica que hace convoca a un congreso del partido y antes de aceptar al partido hay que tomar la determinación públicamente de renunciar a todo aquello que no es va mucho más allá del discurso político Jorge a lo que renuncian es a la carga ideológica marxista que tanto daño le había hecho al partido socialista desde la guerra civil española el día que el FMLN se reúna y condene las dictaduras comunistas y condene los excesos que se cometieron en la Unión Soviética y tenga una posición democrática entonces yo le creeré al FMLN pero lo que no es posible es pensar que son demócratas porque coyunturalmente adoptan un lenguaje que se adapta a las próximas elecciones eso es un acto de prestidigitación cínica más que otra cosa ¿no era un momento oportuno cuando te ofrecen la candidatura negociar algún tipo de cambios en el FMLN estatutariamente hablando porque ahora resulta que eres el candidato a la presidencia de un partido que estatutariamente hablando es un partido socialista o que aspira al socialismo como modelo de gestión de un país y un partido que ve la revolución como su método de trabajo entonces ¿a dónde está definido que el FMLN ve la revolución como su método de trabajo? bueno dice que es un partido que cree en el socialismo y que es un partido revolucionario claro pero cuando define que el FMLN es un partido revolucionario es porque busca revolucionar la sociedad en la que está inmerso eso no significa de que está apostando por la vía violenta o que está apostando por la toma del poder a través del uso de las armas del recurso de las armas es un partido revolucionario porque todo aquel que aspira a construir una sociedad diferente a la actual caracterizado por los altos niveles de pobreza marginalidad exclusión criminalidad y corrupción no hay otro camino más que revolucionar la sociedad pero la revolución debe ser entendido como un salto al vacío como un cambio brusco debe ser entendido como un cambio seguro te leo el artículo uno de los estatutos del frente ahí se define como un partido revolucionario y socialista ¿cómo dice literalmente ese estatuto? en su carta de principio se compromete a luchar por construir un régimen económico social y político de carácter socialista al hacerte tu candidato te comprometes a lo mismo no, no me comprometo a lo mismo ¿por qué? porque es el FMLN y estás corriendo por el FMLN ¿pero quién dice que cuando uno asume una candidatura presidencial teniendo tras decir una plataforma partidaria yo tengo que asumir totalmente el ideario de ese partido político yo lo que asumo es un proyecto de transformaciones que está en proceso de construcción el programa de gobierno que estamos elaborando que tiene como insumo fundamental los ingredientes que están aportando los diferentes sectores que fueron convocados en el diálogo social abierto es un programa que le busca dar viabilidad a la sociedad salvadoreña y que en ningún momento se está planteando la construcción del socialismo pero aparte de los estatutos que son claros y específicos no dan lugar a la duda al asomo del amague de si es revolucionario sino específicamente dicen que tratarán de construir te lo repito un régimen económico social y político de carácter socialista es específico lo que dice el FMLN ¿cómo hacemos? y aquí eso entra un poco ya en lo que creo yo va a estar descansando el éxito de tu campaña o no detrás de esto hay ¿qué te puedo decir? 20, 25, 30 años de discurso continuo permanente consecuente del FMLN y no solo de discurso sino de sus actos ¿podrás tú en 6 meses en 3 meses en un año cambiar lo que durante 20 o 30 años el FMLN se ha ganado a pulso? ¿y quién te ha dicho a ti que el FMLN no es un partido que ha evolucionado políticamente y que ha ido modificando su discurso según las circunstancias? por lo que decía Montaner pero Montaner es un analista que en tu caso está bien que lo hayas referido pero yo ¿por qué tengo que partir de lo que Montaner dice? refírete al ejemplo español no el partido socialista pero esa es la interpretación que hace Montaner del ejemplo español ¿no le daría más credibilidad a tu proyecto político al de Mauricio Fulnes que el FMLN renunciar al socialismo? hay que tomar como referente porque en mi caso yo no tengo que convencer a Montaner ni a los españoles ni al expresidente Felipe González pero si a los salvadoreños yo tengo que convencer a los salvadoreños y a las salvadoreñas que en su amplia mayoría creen en la necesidad de un cambio demandan urgentemente un cambio hay que leer las encuestas el 85% de la población demanda un cambio de rumbo y ahí no hay que perderse cambio de rumbo significa darle un destino histórico diferente al país porque no están conformes con el destino histórico que le ha dado el partido Arena y para darle un giro a ese rumbo hay que cambiar de tripulantes y de conductores ahora mi pregunta va a ser convencer a los salvadoreños y a las salvadoreñas o te cambio la pregunta porque creo que nos vamos a ubicar mejor ¿por qué te tenemos que creer a ti cuando nos dices que no vas a establecer un régimen socialista que no es ese tu plan ¿por qué creerte a ti y no creerle al frente que es lo que ha dicho? ¿y has escuchado al liderazgo del frente decir que en estas elecciones se proponen llevar a cabo un conjunto de transformaciones con la visión de hacer del Salvador un país socialista? ¿no lo ha dicho el frente? en estas elecciones y que bueno que eres específico se han cuidado de no decirlo pero hasta antes de esto ¿por qué decís que se han cuidado? se han cuidado a la impresión de que no lo decimos porque electoralmente resulta oportuno no decirlo no lo dicen porque están convencidos de que no se va a construir el socialismo es como una sospecha básica si todo el tiempo les escuchaste decir lo mismo y de repente no lo dicen entonces lo que tengo que pensar es que se están cuidando de no decirlo pero obviamente al final depende prevalece lo que tú dices tenés todo el tiempo a todo el derecho de tener las sospechas que se te vengan a la mente y los salvadoreños y salvadoreñas tienen todo el derecho de tener dudas pero dudas razonables que en este caso es razonable en este caso pudiera resultar razonable en la medida en que basándose en los estatutos uno dice bueno pero y que es lo que van a hacer los del FMLN cuando lleguen al poder por las urnas hay un programa de gobierno que es el que hay que juzgar que es el que hay que evaluar pero esa es la pregunta por eso te la estoy haciendo a ti ¿por qué creerte a ti? ¿por qué creerte a ti cuando tú dices que no vas a establecer un régimen como el que el Frente ha venido promoviendo y ofreciendo todos los años anteriores? ¿y por qué no creerme si soy el candidato a la presidencia de la república por el FMLN que goza del apoyo de la membresía y que goza del apoyo de liderazgo del FMLN? te revuelvo la pregunta ¿por qué el FMLN me propone a mí la candidatura a la presidencia de la república si no va a darle la suficiente confianza y el suficiente respaldo político para que lleve a cabo las ideas que previamente han sido concertadas con la alta dirigencia del FMLN ¿y tus amigos que te quieren? tu familia ¿alguno de ellos no te preguntó alguna vez o no te planteó la posibilidad de decir mira Mauricio ¿y no será que te quieren utilizar como vehículo para llegar a la presidencia? nunca me lo dijeron ni mis amigos que me aprecian ni mis familias quienes me lo han dicho son los que no me aprecian precisamente ¿pero alguna vez lo pensaste? tampoco lo he pensado ¿tú crees que una persona como yo que he estado 21 años ejerciendo el periodismo contracorriente porque lo he hecho incluso muy a pesar de la línea editorial de los medios donde yo he trabajado he asumido la responsabilidad de enfrentar al poder porque lo hice y fui perseguido como tal no me estoy poniendo tampoco como el adalir de la democracia pero mi trabajo periodístico me llevó a enfrentarme con las estructuras de poder presidentes pidieron mi cabeza el presidente Flores intentó negociar mi salida del canal a cambio de mayor inversión publicitaria a la entonces administración de televisión azteca que tenía el control accionario del canal 12 televisión ¿tú crees que con esos antecedentes yo voy a aceptar una candidatura en el entendido bajo la sospecha de que el FMLN me está utilizando? además para eso hay hechos políticos que en la práctica desmienten cualquier posibilidad de creer que me están utilizando la convocatoria del 11 de noviembre del año pasado fue una convocatoria de cerca de 80 mil salvadoreños y salvadoreñas la mayoría miembros de la militancia o simpatizantes del FMLN donde ellos ovacionaron mi participación ovacionaron mi llegada y mi discurso y todas las convocatorias que se han hecho en el contexto de la gira que he tenido desde el 11 de noviembre hasta la fecha y hemos mandado el material periodístico acá a tus noticieros demuestran que hay altos niveles de endoso de confianza y de respaldo por parte de la membresía de la militancia y de liderazgo del FMLN entonces ¿por qué me voy a sentir utilizado? utilizado me sentiría si yo no fuera aceptado por la militancia del FMLN utilizado me sentiría si el liderazgo no me dejara discernir ni debatir ni discutir y eso yo lo hago ¿qué decisiones has tomado tú de peso que puedan demostrar que tú estás teniendo ese ámbito? por ejemplo ¿tú escogiste la fecha del 11 de noviembre para hacer tu proclamación como candidato? la fecha del 11 de noviembre y qué bueno que hace referencia a ello porque Dagoberto en el reportaje que sacaste al principio dice que el FMLN no tuvo el coraje de asumir la decisión de tomar esa fecha de explicarlo que no pudieron explicarlo bueno pero ese yo lo atribuyo a la subjetividad de Dagoberto en opinión de él no se explicó en mi opinión si se explicó suficientemente de por qué esa fecha no se escogió en un colectivo de dirección que se constituyó para ese propósito y tú estabas en ese colectivo por supuesto que estaba en ese colectivo y te puede parecer te puede parecer casuístico pero así fue estuvimos buscando un domingo para que se permitiera una convocatoria mucha mayor y que no hubiera dificultades de que la gente tenía que trabajar y especialmente que no hubiera dificultades de cobertura y resulta que los únicos domingos libres eran precisamente el 11 de noviembre ahora se analizó de que podíamos dar lugar a que la derecha utilizar esa fecha como finalmente lo hizo que la derecha nunca se acordó del 11 de noviembre y dio la casualidad que hasta que se anunció el lanzamiento público de la fórmula es que se acordaron de que ese día fue el día de la ofensiva final se las pusiste demasiado de pecho no se las pusimos demasiado de pecho pero al final de cuentas que ha quedado en el imaginario colectivo la gente lo recuerda como un día de tragedia un día de dolor no bueno un sector si habría que medirlo yo no se si tu tienes medición de eso no pero obviamente hay gente a la que no le gustó hubo una importante capacidad de convocatoria y así lo hemos consignado que no hay que pasarla por alto así lo hemos consignado pero la segunda pregunta porque tenemos que ir a los comerciales solo sobre ese espacio que te están dando de maniobra el FMLN y su alta dirigencia te refugió como candidato fueron ellos el FMLN y su alta dirigencia tú ya incluidos escogió la fecha del 11 de noviembre como fecha de proclamación entiendo también que el FMLN y su alta dirigencia escogieron el candidato a vicepresidente dentro de la fórmula presidencial así es que son tres decisiones como muy y tu pregunta si yo estuve de acuerdo en la elección de Salvador Sánchez Serena no, no, no lo que estoy queriendo decir es cómo tú puedes plasmar un ámbito de amplia decisión para ti un amplio margen de maniobra si las grandes decisiones esas que ya van a tener un carácter ejecutivo dentro del partido las ha estado tomando la dirigencia de siempre en el frente pero te estás contradiciendo te estás contradiciendo porque me estás diciendo la decisión del 11 de noviembre la decisión de llevar como compañero de fórmula a Salvador Sánchez Serena es una decisión que toma la dirigencia junto con el candidato a la presidencia de la república bueno, la del 11 de noviembre porque tú me lo dices tú dices que estuviste ahí pero el hecho es que la alta dirigencia está tomando las grandes decisiones pero también yo participo de ese equipo de dirección si tú hubieras estado solo sin ellos en esa reunión tú hubieras escogido a Salvador Sánchez Serena pero y por qué tengo que tomar una decisión solo a ver qué concepto de candidato el que tienes tú el candidato no es un pequeño dictador que impone sus decisiones al resto de un liderazgo las decisiones en el FMLN se toman por consenso sí, pero es una decisión muy real y yo aprecio la decisión y me parece que ha sido una decisión correcta es que hay que ver la decisión desde el punto de vista político si lo ves desde el preconcepto que utilizan algunos analistas de decir Salvador Sánchez Serena tiene un pasado guerrillero huele a pólvora y eso puede al final de cuentas incomodar a un sector de la población ¿no crees que es una posibilidad? ¿por qué tiene que ser así? ¿pero crees que hay una posibilidad de que alguna gente le sienta cierta reserva? por la imagen que se ha vendido de Salvador Sánchez Serena Salvador Sánchez Serena es de la dirigencia histórica es excomandante del frente lo viste tú de Verde Olivo o ser un hombre que combatió que empuñó las armas es un excomandante no puedes llamarlo de otra forma por lo tanto esa decisión ¿tú crees que te suma a la candidatura? me suma políticamente pero es que mira las candidaturas no solo hay que buscar en la medida en que sumen votos no solo hay que buscar personajes populares hay que buscar también personas con sólidos valores democráticos y con una profunda vocación de servicio público que es la que tiene Salvador Sánchez Serena ahora si vamos por la línea de que él participó en la lucha armada en la guerra civil habría que descalificar a una cantidad enorme de personas incluyendo exmilitares que tuvieron una participación activa en el conflicto y actuales miembros de la dirigencia del partido Arena hasta el propio candidato a la presidencia de la república por Arena que en una entrevista del Faro él acepta que fue miembro de la defensa civil patriótica y que tuvo protagonismo como militar como hombre que vistió el uniforme y que enfrentó a las fuerzas guerrilleras en la ofensiva de 1989 y que su compañero de armas en la defensa civil patriótica el señor Max Brannon en otra entrevista en un blog acepta de que él participó en capturas y en ejecuciones sumarias y que está de acuerdo con el asesinato de Monseñor Romero y si Monseñor Romero estuviera vivo él se pronunciaría por el asesinato y el exterminio de Monseñor Romero ese es el compañero de armas de don Rodrigo Ávila que fue miembro de las defensas civiles patrióticas y que tuvo un protagonismo en la guerra entonces habría que descalificarlo porque también tiene un pasado militar como el que tuvo Salvador Sánchez Serén y sin embargo nadie lo descalifica vamos a una pausa espero que usted esté disfrutando de esta plática tanto como yo y que cuando regresemos podamos entrar a las propuestas a los temas que Mauricio Furnes ha enarbolado como las razones por las cuales los salvadoreños deben votar por él a lo mejor falta un momento en el que se te vean más propuestas y menos críticas no todo a su debido tiempo yo no me he limitado únicamente a criticar ahora como candidato lo que pasa que no tengo presencia mediática en las diferentes tribunas que he tenido a lo largo de estos últimos seis meses hemos estado haciendo también propuestas puntuales frente a temas de actualidad y sobre todo que son del interés de los ciudadanos y las ciudadanas y hemos estado mandando ese material a los diferentes medios de comunicación que da discreción de los medios el reproducirlo o no ahora yo no puedo renunciar a la denuncia ni a la crítica eso sería hacerle una concesión que no hice como periodista mucho menos lo voy a hacer como candidato si las cosas estuvieran bien en el país no habría nada que criticar si aquí se hubiera reducido los niveles de delincuencia hasta niveles tolerables si se hubiera combatido la marginalidad la exclusión la pobreza si se hubiera acelerado la tasa de crecimiento que hoy por cierto en los periódicos aparece que el mismo gobierno está aceptando que no se van a alcanzar los pronósticos que habían trazado al cierre de este año si además de eso tuviéramos un gobierno que piense en la gente yo no tendría nada que criticar no critico por criticar ahora hay un planteamiento programático que ya lo comenzamos a hacer justamente hemos comenzado a sacar un microprograma donde yo analizo un tema que considero de actualidad en el microprograma que se transmitió en el canal 33 y en el canal 21 y en algún momento lo haremos también en la telecorporación salvadoreña si nos da un buen precio un precio que podamos pagar en ese microprograma ya hay un planteamiento frente al tema de la inseguridad alimentaria que vive el país no se trata únicamente de criticar se trata también de proponer y lo hemos estado haciendo me llegó un documento de tu casa de campaña fíjate esta maravilla de propuesta y no lo digo con sarcasmo ni mucho menos lo digo de verdad con atención porque es el punto uno de las ofertas de las ofertas que estás haciendo propones freno al alto costo de la vida y al desempleo ¿cómo se hace eso Mauricio? a ver pero esa es una síntesis es un resumen bueno son siete puntos sumarios tú dices que propones los he desarrollado ya en diferentes programas de televisión en entrevistas con medios escritos y también lo hago en las tribunas abiertas donde discurso por cerca de treinta cuarenta minutos y ahí me extiendo en los planteamientos programáticos pero es que lo que yo te estoy queriendo preguntar yo sé que tú lees encuestas te enseñan encuestas mandas a hacer encuestas y si tú lees encuestas ya te diste cuenta que el ochenta el setenta y siete el ochenta y cinco por ciento de la población de lo que hoy se queja más que cualquier otra cosa es del alto costo de la vida entonces tú estás pegándole exactamente en el centro de las necesidades de lo que la gente quiere escuchar y por eso lo estoy remarcando que le ofreces poner alto al alto costo de la vida ¿cómo se hace eso? ¿cómo descubriste la fórmula para ponerle paro al alto costo de la vida? no se descubre ninguna fórmula si el mismo ministro de agricultura lo acaba de aceptar en una entrevista que le dio a la prensa gráfica la semana anterior si has leído esa entrevista él dice con meridiana claridad y muy preciso nos equivocamos seguimos recomendaciones de los organismos internacionales que nos hicieron creer que resultaba mucho más barato importar y comprar alimentos que producimos y desmontamos toda la estructura productiva del país orientada a la producción agroalimentaria él lo asumía nos equivocamos como arena o nos equivocamos como este yo no sé habría que preguntarle si lo asume como partido o como gobierno él ha presumido en otros foros y en otras entrevistas que ha aumentado que el sector que más crece en el país es el agro que la producción ahora como él lo dice y te remito a las fuentes la prensa gráfica la entrevistó la semana anterior y creo que también el colatino y estuvo en algún programa de televisión esta semana él lo dice claramente nos equivocamos en la medida en que apostamos a hacer de El Salvador un país de servicios y de maquilas y descuidamos la producción agroalimentaria y ahora que es lo que está haciendo el gobierno relanzando la producción agroalimentaria pero en el entendido en que aunque hay tierras ociosas algunas no pueden destinarse al cultivo de algunos granos básicos como por ejemplo el arroz que requiere tierras con altos niveles de humedad entonces van a tener que ir a hacer un contrato de arrendamiento de tierras a Honduras en Nicaragua para producir los alimentos que debimos de haber producido lo que tú estás diciendo entonces es que parte de tu propuesta es lo que el gobierno de Arena ya está haciendo y si es que el gobierno de Arena no lo está haciendo y no estás tú diciendo que el ministro está reconociendo que van a hacer esto y que coincide pero el que lo reconozca es que ese es el punto lo han debido de reconocer 19 años después de ejercer el poder se equivocaron y ahora están diciendo vamos a ver cómo lo corregimos yo no veo ninguna corrección ¿cómo vas a ofrecerle a la gente? ya lo estás ofreciendo ¿cómo vas a cumplir una propuesta una oferta como esta de ponerle paro al alto costo de la vida? me remito a las estadísticas en abril el memorándum ejecutivo número uno de FUSADES bajo el título el alza en los precios de alimentos implicaciones económicas y sociales plantea que entre enero del 2006 y febrero del 2008 hace un par de meses el precio internacional de los alimentos particularmente el trigo del maíz amarillo del arroz del frijol y de la soya aumentaron desde un 154% que es el menor hasta más bien desde un 89% que es el menor que es el arroz hasta un 154% que es el maíz amarillo y el trigo ¿qué quiero decir con esto? aquí están las estadísticas que demuestran que el principal impacto en el alto costo de la vida en estos momentos proviene del alto precio de los alimentos no podemos encontrar alimentos baratos producidos afuera pero déjame que no me contestas bueno si no me dejas desarrollar la propuesta no te puedo contestar la pregunta es que voy camino a contestarte la pregunta voy camino a contestarte la pregunta lo que te quiero demostrar y no lo estamos diciendo únicamente nosotros es que el alto costo de la vida el impacto mayor lo ha tenido justamente el incremento en los precios de los alimentos entonces ¿cómo hacer para bajarle precios a los alimentos? no los podemos ir comprando afuera porque no hay nada que nos indique que internacionalmente los precios de los alimentos van a bajar pero dime el pan tenemos que producirlos tenemos que producirlos internamente ¿cómo producimos trigo? no, trigo no lo producimos dependemos de harina que se importa pero ahora hay un monopolio en la importación de harina pero la gente hoy se queja del pan de que el pan está caro y que está chiquito y eso le impacta en el costo de la vida claro, hay una decisión que celebro hay una decisión que celebro que tomaron los ministros de la región de llegar tasa cero en el pago de aranceles para que el precio de la harina el precio de importación baje pero esto no nos garantiza que se va a trasladar esa reducción a los consumidores finales y a los panificadores especialmente los artesanales no les venden más barato la harina ahí hay que buscar algunas otras medidas hay que pensar en la posibilidad de subsidiar a los panificadores el gobierno ha dicho que no tiene recursos bueno, hay que hacer una revisión del presupuesto actual y ver si no se está gastando más en algunas cosas que no ameritan gastar para poder tener fondos y darle subsidio a algunos sectores de la economía que lo necesitan otra medida ya la propuso el FMLN hace poco la asamblea legislativa la bancada legislativa que es tasa cero en el cobro del IVA a los productos de la canasta básica familiar fundamentalmente los alimentos pudiera ser una medida de carácter transitorio ¿pudiera o es? no, no es que eso lo va a decidir la asamblea legislativa ¿pero tú la propones como algo que realmente podría ayudar o habría todavía que estudiarlo? no, yo soy de la idea que y fue discutido incluso participé en la discusión yo soy de la idea que eso podría ayudar podría ayudar porque reduciría sensiblemente el precio que estamos pagando por los productos de la canasta básica en la medida en que se elimina el pago del IVA la gente se está quejando además y también lo dicen las encuestas el gran detonante del malestar que siente la gente en el bolsillo es todo lo que está ocurriendo por la cascada de precios que se incrementan a partir de los altos precios del petróleo ¿estás consciente tú que ese es un factor que no controlamos en el país y que no producimos petróleo y que eso tiene caro la gasolina y todo lo demás que depende de la gasolina en todo el mundo? ¿pero por qué no intentamos opciones que han seguido otros gobiernos de la región? y no estoy hablando de gobiernos de izquierda únicamente el presidente Ortega y el presidente Miel Zelaya de Honduras han llegado a un acuerdo con el presidente Hugo Chávez de Venezuela de un trato preferencial en la compra de combustible igual que el de las alcaldías del FMLN pero debería de ser una iniciativa que no se reduzca las alcaldías sino que la debería haber asumido el presidente de la república hay una entrevista que te recomiendo que hizo el pastor Carlos Rivas hace tres años que se la hace al presidente saca donde le pregunta presidente ¿y usted cree en la posibilidad de comprar petróleo más barato? ¿y qué dice el presidente? si a mí Chávez me vende combustible más barato mañana mismo voy a ponerle combustible a mis vehículos hace tres años lo dijo ahora así está ocurriendo es un dato real no me lo estoy inventando es un dato real el petróleo venezolano particularmente el diésel que es lo que se está comprando a Venezuela se está vendiendo 30 o 32 centavos más barato que el que venden las otras empresas transnacionales ¿cuándo hay? porque han pasado tres semanas que no ha habido pero ha habido dificultades y los mismos alcaldes del FMLN y quienes forman parte de la junta directiva de esta empresa que se ha creado han dicho que han tenido dificultades les han retrasado los permisos han tenido dificultades para el traslado del combustible porque ahora se está cargando en Nicaragua y se tiene que traer acá porque no tenemos sacado una infraestructura que permita cargarlo acá en El Salvador para facilitar reducir el costo del flete pero sobre todo para facilitar la descarga oportuna pero el gobierno salvadoreño podía hacer un acuerdo con el presidente Chávez para que le dé un trato preferencial de tal manera de no pagar esa tremenda factura petrolera que ha representado cerca de 1800 millones de dólares Chávez Chávez no da trato preferencial Mauricio hasta donde yo sé Chávez da crédito no he escuchado en ningún país del mundo que digan vamos a ir a comprar petróleo barato a Venezuela eso no sé bueno pero eso no es un trato preferencial no vende de la misma manera como le vende a Estados Unidos y no hablemos de Chávez hablemos del petróleo venezolano porque no es propiedad de Chávez bueno Chávez acostumbramos a hablar de Chávez Chávez es el presidente pero no es el dueño del petróleo el petróleo es de los venezolanos pero él lo controla sí pero él lo administra él y su pariente su gobierno su gobierno lo administra lo que quiero decir es que el crédito no se lo da a las empresas estadounidenses que le compran el crédito se lo está dando a algunos países a quienes les da un trato preferencial ¿por qué no intentamos eso? ¿por qué el presidente Saca no se despoja de sus diferencias ideológicas que las ha de tener con el presidente Chávez y pensando en el país no en su partido los partidos que pueden verse favorecidos en una coyuntura electoral pensando en el país logra un acuerdo como el que han logrado los alcaldes que están metidos en este negocio y al final de cuentas se compra un petróleo diésel en primer lugar a un precio mucho menor se introduce competencia y esto ¿quién quita? que podría obligar a las otras estaciones de servicio que no le compran a Venezuela a bajar los precios de esa manera tendríamos un precio mucho más barato nada más recordarte que eso que tú dejabas de describir que hay que hacer ya se está haciendo solo que no lo está haciendo el gobierno sino que lo está haciendo alcalde que es un poco por donde empezamos este programa o este segmento porque yo quiero ahora es un problema complejo hay que decirlo es tremendamente complejo ahora vamos al punto con el que quiero cerrar este segmento Mauricio hay una militancia cierto sector de la militancia del FMLN voy a permitirme calificarla de ideologizada ideologizada a base de discursos a base de ofrecimientos que por años han escuchado que están esperando soluciones de tajo a grandes problemas estructurales que tiene el país ¿cómo vas a atender a ese segmento militante ideologizado del frente que espera o que esperaba por ejemplo de entrada que el TLC barrido de entrada que el Colón venía por el siguiente día que eventualmente ganase el FMLN y que igual quisiera haber solucionado el problema del tema del PAN que igual quisiera y estoy hablando solo estrictamente del costo de la vida o de medidas de carácter económico que durante mucho tiempo este segmento del FMLN ha esperado soluciones no sé si decir mágicas pero sí soluciones que de un día para el otro cambien la situación que ellos han percibido y absorbido como una situación difícil en el país a mí no me preocupa la militancia histórica del FMLN a mí me preocupa la población la población entera espera que con un gobierno como el nuestro mejore su capacidad adquisitiva de la noche a la mañana se generen suficientes empleos como para que no tengan que irse de 400 a 500 salvadoreños todos los días rumbo a Estados Unidos a encontrar lo que no encuentran acá bajen sensiblemente los niveles de delincuencia pero hay que explicarle a la población que eso no lo podemos lograr de la noche a la mañana es un proceso prolongado hay que ser realistas pero sobre todo responsables yo no le puedo ofrecer a la población y ni siquiera a la militancia histórica del FMLN que vamos a cambiar el país de la noche a la mañana hay que ver en que condiciones vamos a recibir el país y sobre todo las finanzas públicas y con ese principio de realidad hay que comenzar a gobernar yo no tengo ningún problema en explicarle a la población que nosotros vamos a hacer denodados esfuerzos por cambiar el país pero ese es un proceso que la población tiene que terminar asimilando lo he dicho en otras entrevistas sería tremendamente irresponsable como candidato y como próximo gobernante decirle a la población bajo mi gobierno ustedes van a tener empleos todos los salvadoreños esa es una de las lecciones que a propósito me dio el expresidente Felipe González cuando me vi con él a finales de noviembre en Madrid él me decía yo cometí un error Mauricio que tú no lo tienes que cometer yo ofrecí 300 mil nuevos empleos y al final de mi primer mandato porque él estuvo dos mandatos al final de mi primer mandato no solo no creé 300 mil nuevos empleos sino que se perdieron 300 mil empleos no hay que ofrecer números de empleos que se van a crear porque nadie puede garantizar ni controla todas las variables que nos permitan al final de cuentas de un mandato cumplirle a la población yo no estoy ofreciendo una cantidad de empleos pero esta oferta ofreciendo condiciones para que se generen nuevos empleos pero no dices cuántos es que eso no lo podemos calcular ser irresponsable de mi parte yo no voy a cometer la misma irresponsabilidad que cometieron los ministros de economía en nuestro país cuando dijeron que el TLC le iba a permitir aperturar 200 o 300 mil nuevos empleos ¿dónde están esos nuevos empleos? han tenido que corregir la cifra yo no puedo ser irresponsable como ha sido este gobierno de decir vamos a crecer a tasas del 5% viendo venir una recesión que nos iba a impactar y sin embargo ahora se están corrigiendo están diciendo que quizás se alcance el 3% yo no estoy ofreciendo números condiciones la forma de no ser irresponsable es no asumir compromisos no estoy diciendo que no se deba de asumir compromisos hay que asumir compromisos realistas la forma de ser responsable y de no ser irresponsable es no hacerle creer a la población de que vamos a cambiar el país de la noche a la mañana en una forma drástica porque sería irresponsable hay que enseñarle y este es parte del proceso educativo que supone la campaña y por eso que yo estoy insistiendo que tiene que ser una campaña de debate de planteamientos programáticos para decirle a la población vamos a cambiar el país vamos a generar nuevos empleos no podemos prometer una determinada cantidad de empleos porque quienes crean los empleos son los empresarios y hay que incentivar a los empresarios a que aumenten su nivel de inversión está bien arenero tu discurso Mauricio esa es una calificación que tu haces y te la reconozco y bien saquista si te la puedo decir en que te lo argumento en que justamente varios de los argumentos que te he escuchado decir se parecen mucho a las explicaciones que el presidente de hoy día del costo de la vida estás equivocado estás equivocado si mi discurso fuera arenero lo primero que hubiera dicho es vamos a encontrar alimentos fuera del país porque ahí están más baratos que es lo que nos dijeron todo este tiempo eso es lo primero que hubiera dicho y estoy diciendo todo lo contrario vamos a montar nuevamente la infraestructura de apoyo a la producción agroalimentaria porque tenemos que producir nuestros alimentos en lugar de comprarlos afuera eso no lo están diciendo ellos bueno te lo reconocí que era una calificación mía porque me pareció que de repente se parecía mucho el discurso vamos a la pausa y al regresar que podemos esperar en los próximos días y meses de la candidatura de Mauricio Funes tengo apenas 5 minutos para terminar el programa cuando volvamos si quieres en 3, 4 semanas 6 semanas cuando hayan nuevos elementos menos tiempo menos tiempo por mi no hay problema yo puedo estar aquí hay otros programas pero yo te propongo hagamos como se hizo con la elección de los precandidatos de arena que estaban con mucha frecuencia acá es que eran varios precandidatos aquí solo hubo uno pero ahora yo soy un candidato y una fuerza que puede ganar y no te estoy diciendo que nos veamos en 3 semanas con mucho gusto estoy acá que va a pasar o cual es el factor determinante para las próximas semanas para que ganes o pierdas las elecciones así le preguntamos a un par de analistas uno de ellos Marvin Galeas que le preguntamos que va a pasar con la candidatura de Funes que va a pasar eventualmente con la candidatura de Arena solo lo uso como marco de referencia para que tú te refieras al futuro inmediato escuchemos a Marvin Galeas ahora un papel bien importante creo yo que Mauricio Funes ya dio lo que tenía que dar al FMLN ya ya y que más puede hacer ya se puso la caniza blanca ya habló ya dijo lo que tenía que decir estamos claros que no es Napoleón Duarte en los 70 no es ese fenómeno que algunos esperaban y creo que en sectores vitales vitales para el voto como mucho en el sector periodistas por ejemplo no hablo de los grandes medios periodistas en general yo nunca había visto un candidato tan afanosamente empeñado en caer mal como Mauricio Funes el factor candidato ¿cómo ves? pero a ver yo tengo que reaccionar frente a las opiniones de alguien que se autodefine analista claro si querés yo comento las opiniones de Marvin Galeas pero hay otros analistas que me merecen mayor respeto y mayor crédito ante los cuales me gustaría reaccionar pero ya que ese escogiste reacciono frente a él ¿cómo que Mauricio Funes ya no tiene más que dar? ¿qué simplismo de decir de que Mauricio Funes lo que ha dado es la camiseta blanca si el FMLN no me ha exigido que me vista de una manera o que me vista de otra manera yo he decidido vestirme de esa manera y no solo de camisa blanca visto tengo camisas de otros colores que también utilizo celestitas celestes rosadas pero nunca rojas tengo algunas que llevan el color rojo pero nunca rojas para mí el rojo no me significa ningún problema el usarlo lo que pasa es que caería en el juego de la derecha y de analistas o pseudoanalistas como Marvin Galeas que piensan de que es calculado el uso de un determinado color yo no tengo que asumir la simbología partidaria para recibir el aprecio y el respaldo de la militancia del FMLN el FMLN me aprecia y la militancia por mi trabajo por mis convicciones democráticas y por mi trayectoria profesional y tiene confianza en mí aunque no vista la camisa roja ¿sabes en qué si despierta suspicacia? en que si tú dijeras casi nunca me pongo el rojo pues sí está bien casi no tiene camisas rojas pero yo nunca utilicé camisas rojas siendo periodista y entonces ¿por qué lo tengo que utilizar ahora? porque todos los políticos del mundo o casi todos enarbolan visten y se imprimen los colores de su partido excepto Ortega excepto tú ahora y excepto otros que son casos muy helados y que evidentemente se trata de una estrategia ¿por qué digo evidentemente? porque no es que casi nunca la usas es que nunca la usas ese es tu análisis y lo respeto no tengo por qué criticarlo si me estás preguntando a mí como así debe de ser yo te digo con meridiana claridad y con transparencia no forma parte de una estrategia forma parte de una manera de ser ¿no te gusta el rojo? no tengo nada en contra del rojo incluso tuve un carro rojo que lo exhibí con mucho orgullo he estado tan bien bueno aquí tiene que haber algo rojo bueno mi camiseta mi corbata lo es está rosadita porque se ha desteñido ese es el problema los colores se destiñen las convicciones y los principios no se destiñen ahora vamos a reaccionar a lo que decía Marvin Galeas ya no tiene más que aportar dice se ve que no ha leído las encuestas una casa encuestadora que ustedes tuvieron durante 17 años la CID Gallup me mostró la encuesta que pagaron algunas embajadas de nuestro país y que desafortunadamente no se ha hecho pública donde el nivel de aceptación ciudadana que ha representado mi candidatura desde el momento que se hizo público hasta la fecha ha ido creciendo ¿por qué no va a seguir creciendo? ese es mi desafío mi desafío es convencer especialmente a los indecisos abrirle la mente el corazón de que deben de tener confianza en una propuesta programática como la que yo estoy haciendo tenemos muchas posibilidades de crecer no lo debería decir porque son nuestras encuestas pero según nuestras encuestas en San Salvador donde por razones históricas y estructurales está la audiencia más juiciosa y crítica y eso lo sabes muy bien tú y que por lo tanto no se van a tragar ni se les va a dar atol con el dedo ni se van a fijar únicamente en apariencia sino que van al fondo de las cosas según nuestra encuesta yo tengo una diferencia frente a mi adversario político el único que ha surgido hasta ahora en la palestra de 25 puntos porcentuales ya ganaste ya está no, no he ganado porque todavía no son las elecciones bueno, pero con 25 puntos es 52% en intención de voto 52% a favor de Mauricio Funes candidato del FMLN 30 y pico 30 y algo por ciento a favor de Ávila del ingeniero Ávila del partido Arena la candidatura ha crecido entonces ¿por qué le voy a creer yo a Marvin cuando dice ya no tiene nada que dar? ninguna encuesta seria de prestigio ha dado un número como ese pero si tú me mandas la encuesta ¿cómo que ninguna encuesta seria de prestigio la ha dado la Sid Gallup? pero 25% es una encuesta seria que yo no sé por qué ustedes ya no la tienen me refiero públicamente ¿por qué no la quieren publicar? yo le mandé la encuesta a todos los medios de comunicación incluyendo este a mí no me la han mandado pero si me la mandas te la traigo incluso la tengo aquí te la puedo dejar pero en todo caso las encuestas miden el estado de opinión en un momento determinado de lo que se trata es de construir confianza y mi discurso mi planteamiento programático está construyendo confianza que es el mismo planteamiento programático del FMLN entonces claro que tengo mucho más que dar y de ahí el recorrido territorial que va apenas en la tercera parte del camino se me terminó el tiempo Mauricio lástima lástima que como tú sabes en televisión es un gran enemigo pero gracias por haber venido al programa de hoy nos vemos como ya te digo en unas semanas para volver a retomar otros temas que hoy por tiempo obviamente no pude preguntarte pero que estoy seguro a la gente le interesa escuchar tus respuestas en base a las preguntas que te seguiremos haciendo muchas gracias he disfrutado mucho de esta entrevista y por supuesto estoy a tu entera disposición para cuando estimes conveniente aquí voy a estar riendo de cuentas a la población y satisfaciendo tus interrogantes nos vemos en unas semanas como no Mauricio Furnas es el candidato presidencial del FMLN hoy nos acompañó en Frente a Frente y lo veremos en unas semanas más regresando para responder nuestras preguntas y lo veremos en las semanas más y lo veremos